Esta vendría siendo la segunda parte del primer video que se hizo buscando contar un poco de los elementos que a veces tenemos en la tierra. En la primera parte hablaba respecto a cómo la obsidiana, el jade y el ámbar muchas veces tienen una reacción simplemente con estar presentes en un lugar físico. Que entender muchas veces que vienen de lugares muy específicos y que para llegar a ellos hay que hacer a veces un gran recorrido y muchas veces están incluidos duros trabajos para sacar dichos elementos de la tierra. Hoy en día ya los podemos encontrar más accesiblemente, por ejemplo en Teotihuacán, en lugares así donde hay pirámides, en Tula. Luego están ahí afuera la gente, los artesanos, luego también en los tianguis, en los mercados. Podemos ver gente que está vendiendo collares, que está vendiendo elementos del mineral trabajado. Más sin embargo realmente esto es algo muy curioso ya que muchas veces se siguen utilizando los mismos medios y los mismos aparatos para trabajarlo. Y muchas veces hasta es la misma gente, saben realmente los artesanos locales, los que lo extraen y los que lo trabajan. De manera en la que ellos lo han venido aprendiendo de sus padres, de sus abuelos. Y entonces realmente es mantener una esencia en constante vivencia porque sigue siendo lo que hace algunos años se cubrió o se colionizó. Sigue buscando la manera de salir y de expresarse. Ya que los elementos se comparten y muchas veces vienen turistas de todo el mundo y se los llevan sin tener un verdadero conocimiento de lo que implica a lo mejor llevar uno de estos elementos muchas veces a la casa de uno. Y muchas veces tenemos el pensar que solamente va a ser común tener un objeto de orfebrería y que va a estar ahí adornando. Más sin embargo va a existir una reacción que va a tener del tipo transmutadora, por ejemplo cuando se habla de la obsidiana. Que pues realmente es un elemento muy bonito ya que nos va a brindar una serie de virtudes para lo que se pueda observar y demás. Por ejemplo dentro de ella, si la vemos directamente y fijamente en ella vamos a darnos cuenta que nos va a brindar un reflejo. Pero sí de nosotros mismos en una versión oscura y eso conceptualmente implicaría lo que viene siendo un poco el camino del jaguar. Que vendrían siendo estas introspecciones a lo profundo de uno mismo. Y por eso se evoca a la cualidad del jaguar porque es precisamente con su destreza, con su fiereza y con la actitud con la que él afronta y la sabiduría con la que se desenvuelve es como nosotros debemos de abalanzarnos sobre nuestros defectos psicológicos, sobre lo que nos detiene, por ejemplo nuestro ego o muchas veces es como entender por ejemplo también esta parte del espejo humeante, lo que llamarían chimalpopoca. Ahora lo tenemos como un dicho de lo que te choca, lo que te checa te choca. ¿Por qué se hace este pensar? Porque es muchas veces que vamos a ver nosotros en lo externo, en personas con las que estamos en constante, no sé, en el trabajo, en la escuela, día a día, o con situaciones que se nos vienen manifestando que nos van a venir a poner a prueba cómo estamos nosotros en nuestro trabajo interno. Porque son expresiones de nosotros mismos que se manifiestan externamente para que nosotros podamos trabajar con eso. O al menos estas son las implicaciones que esta escuela nos está promoviendo para así. No, esto es vital, no podemos tomarnos nada personal cuando todos como seres humanos nos estamos buscando desarrollar dentro del mundo y el plano en el que nos encontramos. Y entonces más bien es basado en la comprensión y en la empatía que vamos a poder observar a nuestro alrededor y realmente ver que son expresiones distintas de nosotros mismos más allá que algo distinto a nosotros mismos. Los mayas tenían una comprensión muy elevada de esto y lo podemos entender solamente desde el conocer cómo se saludaban. Y el ya decir simplemente que ese es el saludo te habla del nivel mental en el que este pueblo se desarrollaba y que realmente es un conocimiento ancestral que está en estas tierras que lo vamos a encontrar en los códices, que lo vamos a encontrar en los templos siempre expresado de manera artística con elementos de la naturaleza como lo que les explicaba del tigre, del jaguar, del ocelot, del balam. También podríamos encontrar al cuautli, al águila y que siempre nos va a enseñar con su gran virtud de tener la visión amplia y de él sobrevolar sobre las situaciones para abalanzarse sobre lo que se tenga que hacer. Esta virtud del águila también la tenemos que tener en mente dentro de nuestro camino humano o al menos es lo que dentro de todo el conocimiento también de los elementos de la tierra lleva de la mano con la filosofía que precede el conocimiento de nuestro pueblo. Realmente podríamos pasar mucho tiempo hablando de todos estos temas y compartiéndolos y con todo el gusto los seguiremos haciendo. Por el momento me parece adecuado concluir con el hecho de entrar en conciencia y en conocimiento que no solo es en este espacio físico en el que estamos Meshiku, que sería como el equivalente a decir Meshki, que es la luna, Meshki y Shiko, que sería el ombligo de... Se dice que aquí es el centro de la luna, que es el lugar donde golpeó la luna y de aquí salió y se formó y que de este lago que estaba en la ciudad de México, Tenochtitlán quedó el espacio así porque ahí fue donde pegó la luna y se tienen muchas historias de que aquí, por ejemplo, también es el centro del universo más sin embargo, hacia el sur encontramos la tierra inca, que es la tierra del sol donde el cóndor toma su vuelo y vuela a lo largo de toda la cordillera de los Arden que vendía siendo como la columna vertebral de nuestro planeta los pueblos nómadas del norte que tienen un gran conocimiento acerca de sus tierras y de la gran energía que brota de ellas, como lo que podemos observar con las auroras boreales realmente es concientizar acerca de todos y cada uno que tenemos dentro de nuestro material genético un gran conocimiento ancestral y que podemos acceder a él solo con quererlo, solo con así permitirnos que sea para nosotros mismos abrir la mente y la percepción de los sentidos para poder observar todo lo que a nuestro alrededor, dentro de esta vida, dentro de este plano se nos está buscando manifestar para desarrollarnos como lo que somos, como seres humanos, dentro de su integridad total entonces, pues bueno, más que nada, desearle a todas las personas que estén compartiendo esto con nosotros un muy grande y profundo abrazo lleno de luz y energía transmutadora que es lo que procuramos compartir con la obsidiana y que sigan teniendo una hermosa vida y un camino lleno de aprendizajes y de experiencias y que realmente tengan el corazón templado para poder sobrellevar todas sus dificultades y la energía jaguar los acompañe en todo momento y pues que siempre como el águila estemos volando sobre las situaciones que nos quieran mermar y ya sabrán ustedes que entonces va a llegar inevitablemente un momento en el que todo esto tenga que cambiar, en el que todo esto sea una situación total y entonces ya podremos estar hablando de serpientes emplumadas por el momento Tla Sokamatli, todo lo que implica que estemos aquí expresando este mensaje que sería un agradecimiento de corazón para todos ustedes y pues desearles todo lo mejor de parte de nosotros y pues realmente, pues chido la banda, ahí estamos, gracias ¡Gracias!